Paz y bien para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Este mensaje va a picar a muchas personas. Muchas personas se van a picar con este mensaje. Uy, sobre todo cuando vivimos de la apariencia, queriendo mostrar lo que no somos. Cuando vivimos sumergidos en la esclavitud del que dirán y hacemos cosas solamente para hacer a los demás entender una realidad que no es la que tenemos. Esto está fuerte. Escuchemos. Hoy vivimos en una sociedad donde busca maquillar su rostro para esconder su esencia y vivir de una apariencia. La mayoría de las personas colocan filtros en sus fotos para ver más bellos, bellas, para llamar la atención de todos los que revisan su plataforma. Uf, y el corazón tienen tan vacío. Hoy, lamentablemente, queremos vivir de apariencias, olvidando nuestra esencia, olvidando de lo que verdaderamente somos. Presten atención, olvidando lo que somos y solo para apariencia. Filtros, cosas, esto está fuerte. Escuchen. Más vale la apariencia para llamar la atención y confundir a los demás. Hoy queremos aparentar lo que no somos, demostrar lo que no tenemos, pero olvidamos de ser. En su mayoría, cuando vamos a una fiesta o cuando las personas colocan una máscara, empiezan a beber, a bailar, como dicen, nadie me reconoce porque tengo esta máscara, valga la redundancia. Y empiezan a vivir llamando la atención. Jesús, hoy en el Evangelio, muchas veces no ponemos máscara, hacemos crear un personaje y por esa máscara queremos hacer cualquier cosa que queremos escuchen. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículos del 13 al 22, es bien fuerte con los fariseos al decir, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay muchas personas que nos quedamos en los umbrales, en la puerta, que estorbamos a quienes de verdad quieren entrar. Personas que no son felices, ni dejan que los demás sean felices, ni buscan alcanzar sus sueños, ni los demás, ni a los demás los dejan alcanzarlo. Hay personas que siempre ponen trabas, siempre ponen obstáculos, frustran la felicidad, la libertad, la paz, la tranquilidad. En el caminar encontramos personas que demuestran su esencia, que siempre serán sinceros, leales, con caridad te corrigen, con caridad te guían, sin juzgar, sin criticar. Personas que te presentan sin filtros, que muestran lo que son. Pero hay muchas personas que llegan a nuestra vida con otros intereses, llenos de máscaras, llenos de otras intenciones, que primero quieren ganar su confianza para luego manipular. Jesús. Esto es otra de las preocupaciones de los filtros y la máscara. Personas que llegan a nuestra vida haciéndonos entender una cosa y realmente andan buscando otra. Cuidado, escuchemos fuerte esto. Nos dice, también a cada uno de nosotros hoy, hay de ustedes hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. En algunos hogares, en algunas familias, los padres son los primeros en cerrar las puertas del reino a sus hijos. Los padres no llevan a la eucaristía a su familia, no les llevan a confesar a la eucaristía dominical. Al contrario, los alejan por su mal ejemplo, por su mal testimonio. Personas que dicen, yo no necesito de una oración, no necesito de una oración, no necesito de la eucaristía. Y así van alejando, sea hombres o mujeres, son muy resentidos con la iglesia, con la sociedad, donde frustran quedando en el umbral, estorbando a las personas que si quieren ingresar a conocer a Dios. Ustedes son un camino, un puente para que sus hijos lleguen a Dios o son un puente para la perdición y el pecado, poniendo una barrera con Dios. hay personas que les cuesta ser felices porque no han sanado su pasado, porque no han sanado sus cicatrices. Personas que tienen un vacío y entonces la desesperación, la angustia. Nos involucramos con cualquier persona. Hay un dicho que en el momento de la desesperación a cualquier bus terminas ingresando. donde en vez de buscar la libertad, buscar el sentido de tu vida, has perdido el horizonte porque personas que te lastimaron, que te hirieron, que tal vez frustraron tu carrera, tu profesión y son muy infelices. Y eso también arrastra a otras personas. Sea hombre o mujer, algunos fracasaron en la vida matrimonial y eso lleva también a arrastrar a otras personas. Algunos llevamos muchas heridas, tristezas, odio, rencor, resentimiento y eso intentas también contaminar a un corazón leal, sincero, con chismes, con cuentos, con cizañas, que empiezas a manipular una relación, que empiezas a inventar chismes para poner la desconfianza entre esposos, para poner la desconfianza entre amigos, para poner una desconfianza, una división en la familia, donde no dejas que sean felices ni son felices. Hay personas que a veces viven por vivir, son aburridos, amargados, no dejan que las otras personas disfruten. A veces suele pasar dentro de la familia, ¿verdad? No les gusta que les celebren sus cumpleaños, ay, es que no me gustan las sorpresas, es que no me gusta soplar el pastel, es que no quiero mariachis. ¿Qué quieres entonces? Así hay personas, ¿verdad? Con ustedes no pasa eso. Personas que no son felices ni dejan que el otro sea feliz. Personas que no buscan alcanzar sus metas en la vida ni dejan que los otros alcancen sus metas. Personas que ni rezan ni dejan que el otro reze. Personas que no van a misa ni dejan que los otros vayan a misa. Personas que no se casan por la iglesia ni dejan que los otros se casen por la iglesia. Personas que no confiesan ni dejan que otros se confiesen. Es así. ¿Cuántas personas ni dejan ni son capaces de acercar a Dios? ¿Para qué te vas a ir a confesar con un cura que es más pecador que mí? En vez de llevar si vamos a confesar, acerquémonos cuánto he escuchado eso sobre todo en los últimos videos que hemos estado difundiendo de hermanos protestantes separados que lo amamos y oramos por ellos pero para qué te va a confesar con un sacerdote dónde está el purgatorio wow esto está fuerte escuchemos a Dios nos hemos equivocado en vez de ser un puente para Dios eres un puente para la perdición que vamos a ir a misa y perder el tiempo con ese cura mejor vamos a tomar unas bielas mejor vamos a la playa mejor vamos de fiesta vamos de barra vamos a una discoteca la misa no me paga las deudas la misa no me resuelve los problemas ni dejas que el otro se acerque a Dios ni tú eres capaz de acercar a Dios cuántas personas ponen trabas para tu crecimiento espiritual cuántos ponen trabas para mejorar las relaciones interpersonales hay personas que ni son amigos ni dejan que sean amigos de los demás al menos pongo un ejemplo en las relaciones de familia personas tan celosos celosas enfermis son enfermos de esas personas inseguras que ni siquiera tienen una buena relación de pareja ni dejas que él o ella tenga una buena relación con sus amigos por ejemplo personas que se casaron y nunca más volvieron a tomar un café o una biela con sus amigos porque el enfermo de su esposo o de su esposa no le deja relacionar con otras personas ni él se relaciona ni él ni deja que la otra persona se relacione cuántos años de casado han salido a tomar un café han salido a tomar un té una biela muchos no lo hacen es que no me deja mi esposo no me deja mi esposa es que no me dejan mis padres mis hermanos a veces somos muy cerrados muy cuadrados en lo que conviene pero esto es fuerte mi hermano yo sé que este mensaje va a picar a mucha gente fíjense todos puntos han tocado vivir de la apariencia los filtros el querer aparentar lo que no somos los celos enfermizos la pareja el tener problemas para relacionarse impedir incluso que el otro pueda relacionar el persona que llegan a tu vida y tiene que tener bien pendiente porque llegan con una máscara y tú crees que es para una intención y es otra y a mucha gente le ha pasado que le han destruido la familia el matrimonio y de todo este mensaje va a picar a mucha gente porque no habla fuerte este no es el mensaje como le digo que a muchos les gusta pero es una realidad en los comentarios te voy a estar leyendo con qué tú estás de acuerdo con qué no estás de acuerdo si has tenido una experiencia a nuestros hermanos separados protestantes que siempre entran vamos a estar aclarando dudas exprésese con respeto y le vamos a responder con respeto bendito sea Dios voy a estar leyendo en los comentarios voy a estar comentando devolviendo comentarios también con qué estás de acuerdo con qué no estás de acuerdo qué de lo que ha dicho el sacerdote tú has vivido o has tenido una experiencia con esto es bien importante y si usted cree que este mensaje puede salvar almas compártalo por todo su medio bendito Dios vamos a ver